El Departamento de Bomberos Voluntarios de Refugio fue otra de las instalaciones públicas que quedaron destruidas debido al huracán Harvey y hace apenas tres semanas el departamento se mudó a su nuevo edificio. El jefe de bomberos, Ronnie Williams, dice que los fuertes vientos de la tormenta arrancaron el techo del edificio. Entonces, la mayoría del equipo y las herramientas tuvieron que guardarse en el parque de casas rodantes detrás de la estación. Pero ahora, casi cuatro años después, estos bomberos voluntarios tienen un nuevo hogar. He sido el jefe de bomberos desde el primero de mayo del 2019 y he trabajado o he tenido que ver con este proyecto desde entonces. Así que estar donde estamos ahora es un gran peso que se levantó. Es un gran sentimiento. El jefe Williams dice que les tomó 1,438 días después del huracán Harvey para tener todo ese equipo bajo el mismo techo.